¿Qué es lo que hará Ricardo Almenar para poder recuperar a su hija Amanda? Recordemos que en el capítulo del día de hoy, Aurelio Casillas la va a secuestrar, ya que ella creía que iban a tener un encuentro demasiado apasionante, demasiado erótico por así decirlo, ¿no? Era lo que ella quería y lo que Aurelio Casillas pretendía, pero al final de cuentas, después de haberse enterado de que Amanda es hija de Belén San Román y asimismo de Ricardo Almenar, este no se va a quedar con los brazos cruzados y hará lo que sea para poder utilizarlo a su favor, así que sí, Amanda será secuestrada, lo vimos en el avance, pero ¿ustedes creen que Ricardo Almenar haga algo al respecto? ¿O ustedes creen que no le importa a su hija, que le importa muy poco como para poder arriesgarse? Y es que hasta Aurelio Casillas lo sabe, porque no creo que Aurelio le diga a Almenar, tengo a tu hija, necesito que vengas a tal lugar, yo te recojo y nos vemos las caras frente a frente, ¿qué te parece? No creo que Ricardo Almenar acepte y vaya a la fortaleza de Aurelio Casillas, esto evidentemente no va a pasar, Ricardo Almenar no se va a arriesgar y mucho menos por su hija Amanda, tal vez sí le moleste un poco todo esto y se vaya en contra de Belén, porque a este Ricardo Almenar se lo dijo antes de que todo esto pasara y se lo va a echar en cara, yo te dije que me dijeras quién era el hombre por la cual esta de Amanda parecía que estaba como loca, con quién se encontraba y tú nunca me lo dijiste, si me lo hubieras dicho capaz y hasta le montábamos un 4 a Casillas y aquí se acaba esto de una vez por todas, pero no, si tu hija está secuestrada y algo le pasa y si termina muerta va a ser tu culpa y tú vas a cargar con eso, porque yo no, así que sí, es lo más probable que Almenar le diga a esta de Belén, porque Belén ya sabía que esta de Amanda se estaba encontrando con Aurelio Casillas y recordemos que en capítulos anteriores este de Ricardo Almenar le empezaba a decir a su hija, necesitamos un poco más de padre e hija y por qué no empezamos con que me dices quién es la persona por la cual, pues tú estás como loca, quién estás viendo y obviamente Amanda nunca le dijo que era Aurelio Casillas y dicho y hecho Almenar se va a dar cuenta que Belén trae algo, porque si Aurelio Casillas pues le va a marcar evidentemente a Belén, le dirá que tiene a su hija Amanda secuestrada, qué tal, mi candidata favorita, así que sí, esta de Belén realmente va a estar demasiado mal, demasiado tensa con muchísimas cosas encima y qué es lo que hará ella a continuación para poder rescatar a su hija de las garras de Casillas, será que termine negociando o ustedes crean que ella vaya con Almenar y vaya con el cabo y juntos logren armar un operativo, porque según infiltraciones eso es lo que va a suceder, el cabo va a reaccionar, va a despertar y va a dar las órdenes para que Almenar y esta de Belén puedan recuperar a su hija, eso según lo que va a pasar, que según le van a hacer un atentado en contra de Aurelio esta semana y en el transcurso de la siguiente semana, vamos a empezar a ver eso, pero hay que estar atentos a lo que pueda pasar, porque sí, en el capítulo del día de hoy veremos las condiciones que este Aurelio Casillas, el señor de los cielos, le pondrá a Belén, así que atentos amigos, no se lo pueden perder por nada del mundo, ya saben que aquí en este canal oficial, vamos a estar transmitiendo el capítulo número 50 del día de hoy, así que imperdible y al terminar tendremos el avance oficial del capítulo número 51 de mañana miércoles. Gracias. Gracias.